Cosa, se lo voy a contar a, sí, a nuestra compañerita, a Mika, no, no me tenés que decir tu nombre, yo lo sabía, pero estaba haciendo como a nuestra compañerita, querés decir Que Mika Gil, es Gil o Gil, porque mucha, Gil, 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 ah, porque mucha gente me dice que no, que no lo digo bien, no, es Gil Muy bien, no le hagas caso al que dirán A los Giles Muy bien, vos tendrías que estar acá un día con nosotros Ay Dios, me da miedo, viene, ah, para que le hago lugar, para Ahí está Pero para que no hay micrófono Ay, no tenemos micrófono, claro Bueno, del otro lado, del otro lado, ahí está, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Bueno, ahí viene, ay, qué coqueta, por Dios Para allá, para allá porque no tenemos micrófono Bueno, esto, esto es así, todo es posible, ahí está Las cosas que suceden en todo es posible es así Bueno, la dejo, charla entre mujeres No, pará, pero pará Muy buenas tardes, acá, Mikaela Gil, así Bien Yo siempre digo, soy Gil con papeles y todo Ah, ese es un dicho Y el otro es, soy Gil no boluda Viste que hay gente que te quiere pasar por arriba y decís, no, amiga Me gusta Pero el chiste fácil ya lo tenés Claro, soy Gil con papeles y todo, es como, ah, qué Gil que sos re O sea, tengo el documento Y algo que te calientas si soy Gil Ay, me encanta No, no, ¿por qué vas a pelear con la gente? Cuando te quiere herir es como, bueno, no, no es así Bueno, ya que te tenemos acá, porque estábamos hablando de que la luna nueva está en Scorpio Sí Se abre un montón de posibilidades para todos los Vos qué Aries Ya lo leímos Ya lo leímos, sí, yo lo venía escuchando cuando salí de la escuela Sí El tema es que nos viene atravesando mal Recién estaba hablando con Gus Es toda energía, viste Me estaba puleando y yo me siento como que el mar, viste, cuando vas así como Con la malla que te queda bien y no te aprieta Y te agarra la ola y te da vuelta y te dejan tarlipes en el medio de la playa Así como, plah Así me sentí Esta semana vengo, pfff, va puliadísima Bien, igual, viste cuando te parás y decís, bueno, no pasó nada Te levantan la Te levantan la chabomba y seguimos, ¿no? Tal cual, algo así, algo así Como Milena en el debate ayer Más o menos A ver, danos tu visión Porque nos encanta tener visiones así de todo el mundo Y vos sos nuestra compañía de radio, obviamente, en otro programa Que es A Toda Pila A Toda Pila los sábados Bueno, contanos un poquito, ¿cuál es tu visión de lo que fue el debate presidencial? Bueno, ¿no? De los candidatos presidenciales de Balotage 2023 Bien, bueno, en primer lugar, no soy muy de conversar sobre cuestiones políticas Somos dos, pero viste, lo hago yo ahora Salvando que estamos en una época sensible y somos comunicadores sociales A ver, considero que estuvo bueno que haya un debate Porque lo plantea la ley Y es genial que la gente pueda escuchar algunas cosas Como yo vi a los candidatos Por ahí noté, sí, objetivamente, ¿no? Decir, bueno, a ver, cómo estaba uno y cómo estaba el otro Mi ley por ahí notaba que estaba más exacerbado Quizás Repetía algunas palabras Y como que chicaneaba, en cierta forma, al candidato Maza Por otro lado, vi que Maza tenía cierto aplomo Como demasiado pausado para hablar Aplomo Sí, como cierto aplomo No que es un plomo, sino que aplomo Aplomo es sinónimo de tranquilidad De tenacidad De pausa No, tenacidad es otra cosa Otra, otra, otra No son sinónimos Déjalo ahí Bueno No me gustó, por ejemplo, esto de por sí o por no tal cosa ¿No? Eso de, ¿por qué por sí o por no? Si sabemos que las cosas no son blanco y negro en esta vida De hecho hubo un montón de memes circulando Por sí o por no me mezclaste la remera blanca con la ropa de color Y todas esas cosas ¿Por qué dejaste la toalla mojada en la cama? Por sí o por no 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 Claro, ¿me entendés? Es terrible No me gusta ese acorralamiento también Eso está bueno para las parejas ahora Por sí o por no Por sí o por no Y sí, ahora va a ser así, tipo meme No, claro, pero no está bueno en los extremos Y menos en esos espacios en los que la gente quizás fue a escuchar propuestas A mí particularmente me hubiese más gustado decir Bueno, a ver, ¿qué tenés vos en economía? Y mi propuesta es esta, esta, esta y esta Y no este chicaneo permanente Incluso a veces hasta de faltas de respeto De decir, bueno, no, porque vos tenés un departamento en Miami ¿Qué sé yo? O sea, no sé si es cierto, no sé si no es cierto No sé si es lo que quería escuchar tampoco O sea, no me estás diciendo que vas a ser vos como presidente Me quedó ese sin sabor Que por ahí cuando uno entra en internet Y ve cuáles son las propuestas Y decir, bueno, sí, esto me interesa más Esto me interesa menos Tengo más afinidad ¿Qué sé yo? Por eso está bueno No se pudo ver en su oratoria Sí En la de ninguna de los dos Pude ver completamente quizás su propuesta Fue más un chicaneo entre ellos Por eso también hay que dar ese mensaje De no ir a hacer voto en blanco O por ejemplo poner otro papel para que lo anulen O no ir directamente Porque yo escuché mucho No, mañana, el domingo que viene no voy a ir a votar No hay que hacer eso Estamos en democracia Está bueno ir a votar Es un derecho Y si vos no elegís Va a haber otro que elija por vos Eso en primer lugar Está bueno tenerlo en cuenta En segundo lugar Está bueno tener en cuenta Qué pasa con los votos en blanco Porque hay mucha gente que escuché decir No, porque el voto en blanco va para el que gana En realidad no es así Cuando vos, por ejemplo, tenés 10 votos Vamos a hacer un suponer Tenés 10 votos Y 3 votan a un candidato 4 votan al otro Y 3 votan en blanco No se consideran esos 3 para el 100% De los votos Porque ganan por porcentaje Sino que solamente los 7 que sí votaron Se considera el 100% Entonces ahí aumenta el porcentaje Para el que tiene 4 en vez de 3 La posibilidad de ganar Claro, aumenta la posibilidad de ganar Pero no porque el voto en blanco sume En realidad no suma Pero aparte A ver, para des tiempo Hacer la cola Va a votar y votar en blanco Para votar en blanco me quedo en mi casa Bueno, hay mucha gente que directamente no va a ir Bueno, eso es otro grave error Se teme en esa posibilidad también Bueno, pero a ver Lo que pasa es lo que decíamos al principio El que está indeciso es muy difícil Porque a ver, el que no quiere votar ni a más Ni a mi ley Y está con la idea de que no lo va a votar No, lo peligroso es como dijo Podés anularlo Anular sí cuenta El voto nulo sí cuenta en el total O sea, si vos tenés 3 para un candidato 3 para otro Y 3 nulos Esos 3 nulos sí se cuentan al 100% Entonces A ver, si realmente Uno está indeciso Y decís Bueno, no quiero ni este ni este Bueno, anularlo ¿Y cómo se anulan los votos? A ver, no está bueno que lo digamos Pero está bueno que la gente sepa O sea, dejarlo en blanco No está buena como opción Para anular puede ser Poniendo otro tipo de objetos Poniendo dos boletas Una de cada uno También se anula Rompiendo Pero de tal manera La verdad que no queden partes Porque si vos la rompes La trozás Y la metes adentro del sobre Y esa boleta se puede armar Cuenta como voto Para la boleta que está No, no sabía Entonces hay que tener en cuenta Estas consideraciones Cada uno adentro del cuarto oscuro Elige lo que le parece Ahí nos trajo información Gustavo Cada uno adentro del cuarto oscuro Elige lo que le parece Y es cierto que En esta semana Mucha gente va a estar En esto de la indecisión De por uno o por el otro Insisto Y coincido con ustedes Tenemos la opción de elegir Y si nosotros no elegimos Va a haber otra persona O otras personas Que elijan por nosotros Y después Quejarse Es lo que hacemos todos Y no está bueno Porque tenemos que ser responsables Y hacernos cargo Y esto desde el coaching Lo planteo, ¿no? O sea, ser responsable De la vida que tengo Puede ser que el ganador El candidato que yo elija No resulte ganador Pero no por eso Dejé de poner mi granito de arena Exacto ¿Sí? O sea, vamos a meter una metáfora Acá de señorita Vengo hasta con el guardapolvo De la escuela Me gustó Había un gran incendio en el bosque Y de repente Todos los animales Empiezan a huir Y había un colibrí Que iba hasta la laguna Agarraba un poquito de agua Iba y la tiraba arriba del incendio Y volvía al colibrí Y así Entonces en un momento Un venado que iba escapando Frena y le dice ¿Pero qué estás haciendo? O sea, estás loco Te vas a morir calcinado Entonces el colibrí dice A ver, lo único que yo puedo hacer Es trasladar esta gotita de agua Si cada uno puede hacer algo En la medida de sus posibilidades Vamos a trabajar juntos Para apagar el incendio Si no me moriré junto con el incendio Pero yo por lo menos Me quedo tranquilo Que hice mi aporte Y esto ¿Qué nos hace pensar? En la parte importante Que nosotros sumamos O sea, es una gota de agua En el incendio Sí es una gota de agua Pero si cada uno de nosotros Sumamos una gota de agua Para que las cosas mejoren Para que no nos estemos insultando En las redes O sea, no Porque si yo Soy fanático de masa O simpatizo por masa Agredo al otro Me parece que no es por ese lado Me parece que no está en la agresión Si vos querés un candidato Bueno, revalida las cosas buenas Que tiene ¿Por qué vos crees que es el mejor? Y ahí, bueno, sí Entre mejores y entre comparaciones Ahí podemos elegir No, diciendo Ah, el mío tiene esto Pero el tuyo Lo negativo es tal cosa Eso es como un juego sucio A mi juicio Y que no está bueno ¿Por qué? Porque nos terminamos peleando Entre nosotros Y muchas familias Están discutiendo Decir, no Porque vos Este es de masa Y este es de mi ley Cada uno dentro del cuarto oscuro Hace lo que le parece Ha habido un montón de familias Que dejaron de hablarse Por cuestiones políticas Y que en realidad ¿Qué estamos priorizando? ¿No? ¿Qué queremos? Lo que queremos para nuestro país Pero también reforzar nuestros vínculos O sea, yo no puedo pelear con mi amiga Porque elija votar a masa Y otra amiga elija votar a mi ley Y no sé, chicas Yo estoy indecisa en el medio Y quiero que nos juntemos Porque ante todos somos amigas Y nos respetamos Y bueno Iremos a votar el domingo Y cada una hará su aporte Esto de sumar su gotita de agua En el incendio Y en base a eso Veremos qué sigue después Pero me parece que el compromiso ciudadano Tiene que estar Por lo mismo que vos decías, Dani Estamos en democracia Es nuestro derecho Pero además es nuestra obligación ¿No? Hacernos cargo De la historia y de la Argentina que queremos Fuerte el aplauso Fuerte y sentido Muchas gracias Eso es lo que queríamos Gracias, gracias 2026 Olvidé Muy bien Bueno, Mica Gracias a ustedes por este espacio Me encanta Mejor que Miley Y vengo un poco más peinada Gracias chicos por el espacio Un placer compartir la tarde con ustedes Te escuchamos los sábados, obviamente Y yo los escuchaba Si me paré Porque salí de la escuela Estaba la radio puesta Es más, la estaba escuchando en la escuela Porque pusimos un ratito Justo estaban hablando del tema de Miley Y le mandé un mensaje de comentario A Vasallo Como, o sea Sepan que los estamos escuchando en la escuela Y los chicos me decían Señor, dice Pero esa no sos vos No, claramente Estoy acá, mi amor Es mi compañera Dani No, no Yo Pobre chico Si no escuchan a donde se Yo, deseosa de tener su voz No van mal en la escuela Yo soy masco, corra y pierdo la voz Estoy como adifórica Si empiezan A ver, si mañana los chicos No van mal en la escuela La señora nos hace escuchar en la radio A la hora de la merienda Pero está bueno hablar de estas cuestiones Porque nosotros Yo en SAFI En el Servicio Agregado de Formación Integral Estamos conversando sobre las elecciones De hecho tenemos varios estudiantes Con discapacidad que van a votar Y está bueno poner estos temas Sobre la mesa ¿Qué dicen los medios de comunicación? ¿De qué habla la gente? Bueno, los chicos Surgió el tema de los memes ¿No? Bueno, a ver ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es su opinión? Porque a pesar de ser personas Con discapacidad No dejan de ser personas Y esto es lo que siempre reivindico ¿No? Ante todo el derecho de ser persona Y ser escuchada su voz Entonces, bueno Por ahí no tienen herramientas Bueno, empecemos a escuchar Distintos medios de comunicación A ver qué dicen Y sobre todo ¿Qué creen ellos? Yo creo que escucharnos Es lo que nos va a sacar Como país y como sociedad Adelante Chicos Lo que habla esta mujer Después me dicen a mí No me jodan No me jodan No hay comparación Bueno, muchas gracias Muchas gracias a ustedes Me voy que me están esperando en casa No tengo que ir a ser mandado Ay, me muero Así como entró Se fue, ¿eh? Muy bien Nos vemos Besito Es genial Bueno, ahí pasó Mika Gil Con su gran puesta Yo te digo Bueno, yo me quedé así Así como En mute ¿Viste? Nos muteó a los dos No, porque Me dio ganas de ir a votar ahora ¿Viste? Te dio como una inyección De Vamos, vamos que se puede Va, vamos De un lado o del otro Pero lo va a tener que hacer igual Va Vamos, vamos a ver